Esta noche, porque ustedes saben que Pasión Noticias sigue siempre de cerca a la Liga Femenina de Basketball y de a poquito se va poniendo al día el calendario y hoy Juan tuve la chance de ver un partido. Sí, lo vi en Twitter, lo vi en Twitter a usted. Un partido que realmente era muy importante, no sólo para Braika, que le termina ganando de forma contundente a Bohemio 78-40 de principio a fin, manejando por momentos de diferencia hasta de 20 unidades. Lastimó en el primer cuarto con buenos porcentajes exteriores en varias manos. Dolinski, Anapaz, también Sofía Verdal lastimando a distancia. Lo de Joaquín Gregorio, que es fantástico. Bohemio, la verdad que no pudo hacer pie. Los porcentajes exteriores no las acompañaron a las chicas albimarronas. Quizás en el complemento sí se hizo, en cuanto a parciales, un poquito más parejo, pero castigó después Maccabi en el contraataque para terminar ganando, como lo ven en las cifras, de forma muy, muy clara. Juan, yo te hablaba de un partido clave, que habrá que Maccabi lo termina depositando siempre bien arriba en la tabla, pero de este partido y de este resultado estaba muy pendiente Malvin, que inició la semana fuera de zona de clasificación en Copa de Oro. Entonces, bueno, esto puede suceder y puede derivar, si Malvin gana los partidos que tiene que ganar y demás, que pueda tomar el lugar, ese cuarto lugar, pensando en la Copa de Oro. Hay un cruce muy importante ahí en las próximas fechas, en la última, tengo entendido, entre remeros y bohemios, así que la liga uruguaya femenina está muy linda también. Exacto, porque Malvin tiene tres derrotas, al igual que bohemios, pero como el partido entre ellas terminó ganando Malvin, bueno, ahí se ve, obviamente, favorecido del conjunto playero, que aparte, si las chicas ganan los dos partidos, ya no dependen de nadie más. No, para nada. Hoy Malvin volvió a depender de Malvin para clasificar. Exacto, por eso este partido era muy importante para las playeras. Después del juego hablamos con una de las figuras del equipo que dirige Luis Eduardo Pierri, habló con nosotros Natalia Dolin.